Hola Mister, Miguel Ángel de Radio Barca, te quería preguntar por lo que ha acontecido antes de empezar el partido, cuando su nombre ha sido anunciado por mi alfonía, gran parte del estadio ha acelerado su nombre, pero después el público ha estado con el equipo, tal y como usted dijo en su día, y nos gustaría que... Perfecto, 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 que pide mi nombre desde el partido y que ayude en el equipo como lo han hecho, perfecto. Javier Rodríguez, líder del Mundo, Mister, me gustaría que valorase la actuación de Cristiano, y también que le ha dicho cuando se ha acercado en el banquillo, parece que iba buscándolo a usted, no se te ha aparecido en la celebración. He trabajado bien, como todos, ha hecho un buen partido como todos. Ha merecido ganar como todos, ha hecho un esfuerzo extra como todos, y ha celebrado el gol con sus compañeros y después se ha acercado al banquillo que es mejor suerte. No, no, lo importante es que ganamos y que merecemos ganar. Muy buenas, Mister Silo de Gradien. Te quería preguntar por Carvalho, un futbolista que en el verano parecía que no tenía prácticamente un futuro en Madrid, ha jugado poco por la edad y por todo lo demás, y hoy ha estado francamente bien, por lo menos a mi punto de vista. En el punto de vista también, ha hecho un gran partido, y me gusta mucho individualizar. A veces cuando me preguntan por Cristiano me he querido individualizar mucho y decir que todos han hecho un buen trabajo, pero Ricardo ha hecho un trabajo especialmente bueno, porque como tú dices, su situación es una situación especial. Hemos decidido que era su último año de contrato y que lo íbamos a renovar, hemos decidido que Pepe y Ramos a nuestras apuestas para las entradas y que después obviamente tendríamos a Biot como jugador español y Varane como jugador muy fuerte en las opciones, pero cuando él se ha quedado, hemos dicho siempre que cuando hubiera necesidad, ¿quién estaría para responder? Había jugado bien ya el partido de Copa y de Champions que ha jugado, y un gran partido, un gran partido para el equipo, su experiencia, pensando en un partido en que nos falta gente y no voy a esconder este partido. No lo he visto todavía en la tele, pero mi sensación, mi memoria, no sé si se vio o no. No sé si se vio o no. No sé si se vio o no. Pues me parece que es Varane que deja a Adán en una situación complicada con los pies, le hace un pase que no tiene que hacer y lo deja en una situación complicada. Y después me parece que es Adán que tiene que decidir no jugar en construcción, pero sí en sacar el balón de zona peligrosa, y que hace yo un pase mal, pienso a Carvalho, después a partir de ahí, perdido el balón y penalti. Y mi sensación es que debe de ser penalti, porque el vuelo de la Real está en condiciones donde estaba para poder marcar. Pero me parece que tenemos uno o dos jugadores entre Adán y la línea de portería. Dentro de la línea de lo que ha pasado esta temporada, pues somos siempre penalizados con decisiones, somos penalizados con las incorrectas y somos penalizados con las dudosas. Entonces, esta para mí, puede estar equivocado y quiero dar el beneficio de la duda al árbitro. Quiero ver en la tela, pero mi sensación es que en otro campo, con otro equipo, penalti y tarjeta marina. La remontada, la remontada, pues he dicho a los jugadores lo que tenía que decir en el baltático, pero principalmente he dicho que cuando juegas con diez, en un momento puedes jugar con nueve. Los diez tienen que participar en las sesiones defensivas, si no el equipo puede ser compacto, que es necesario meter un poco más de emoción. Y que normalmente el público, cuando su equipo está jugando con un jugador menos, que normalmente el público es más fácil de ponerlo de tu lado. Cuando tú metes y la gente ve y siente que tú quieres ganar mismo con un jugador menos. Y pienso que los jugadores han conseguido transmitir esta sensación a los aficionados y han conseguido que los aficionados subieran con ellos durante el segundo tiempo. Carlos Bianca y Fernández, una cosa, considerando la situación actual de tu equipo, ¿cuánto te preocupa el partido del miércoles? Tanto como el de hoy, ni más ni menos. Como he dicho, es lógico, es obvio que nuestras posibilidades del campeonato son mínimas, para no decir, muy mínimas, pero yo, entrenador, voy hasta el final, yo, entrenador, cada partido es igual. El partido de Copa no es más importante que el partido de Liga, por el hecho de que en Liga estamos muy distantes del primero. Pero Celta va bien, que buen equipo, está con confianza, está ganando 2-1, pero mi experiencia aquí también, en estos dos años y medio, a la gente le gusta partidas de Copa, a la gente le gusta la emoción de ganar y seguir, o perder y estar fuera. Y tengo, pues, la sensación que a pesar de que jugamos ya dentro de dos días, y que la gente que ha jugado ya tiene un esfuerzo extra, jugando con él tanto tiempo, mi sensación es que el equipo va a estar, y la afición va a estar, y que podemos eliminar eso. Hacemos las primeras dos preguntas. Buenas tardes, Mr. Carlos Forcanes de LAS. Cuando el speaker ha dicho el nombre de Adán, ha habido parte de Bernabéu que le ha pitado, luego le han expulsado nada más a empezar. ¿Cómo le ha dicho anímicamente al chico después en el restaurante? No, yo a Adán he dicho antes del partido, y del partido de Madra también, que los pitos que pudiera escuchar son para mí, no para él. Yo pienso que la afición no tiene problema con Adán, y pienso que la prensa no tiene problemas con Adán. Tiene problemas conmigo por mi decisión. Y Antonio, obviamente, que después acabo por sentir esa presión, pero el problema sí es un problema, porque en España solo con vosotros es un problema, y en ninguna autoridad es un problema. Pero si es un problema, el problema es obviamente conmigo. Pero mi opinión personal es que se ha faltado mucho al respecto a Adán. Mucho. Porque Adán tiene 16 años en Real Madrid, tiene formación en Real Madrid, es madridista, ha nacido en Madrid, es un chico de la casa, y por qué razón no puede tener el derecho también a ser feliz. Por eso vosotros habéis transformado un problema de ataque a José Marino, habéis transformado ese problema en un problema de falta de respeto para un chico que merece respeto. Otra pregunta. ¿Por qué cree que Bernabéu le ha pinta a usted? ¿Por sentar a Casillas o cree que hay alguna otra razón más? Pienso que puedo sentar a Casillas y pienso que puede ser también, porque tengo el derecho y lo acepto con total normalidad por el hecho de que en campeonato no estamos cerca de nuestros objetivos. Hay gente que los aplauden independientemente de su rendimiento. A mí no me gusta esto. Yo pienso que debe ser aplaudido o pitado de acuerdo con mi rendimiento. Y si mi rendimiento esta temporada en relación con el campeonato está siendo un rendimiento negativo, me parece absolutamente normal que me piten y es así que me gusta vivir. Es así que me gusta estar siempre en la situación confortable de ser héroe para siempre independiente de mi rendimiento. Por eso, si me pitaron por la decisión de sentar a Iker, ok, normal, bien, y si me pitaron por rendimiento negativo en una liga, lo acepto con tranquilidad y pienso que también merece ganar. Muchas gracias.